Buenos días a todas y todos. Es un placer estar compartiendo esta mesa con compañeras a las que hemos seguido y admirado tanto. La verdad es que es un placer y tenía muchísimas ganas de escucharos. Muchas gracias por acompañarnos. Y quería empezar también agradeciéndole a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad, Secretaria de Estado, Jefa de Gabinete, directora general del Instituto de las Mujeres, la organización de este evento. Porque creo que ha quedado muy claro, y así lo voy a explicar también en los minutos que tengo, que el feminismo es el movimiento más transformador de nuestro tiempo. Es el que está consiguiendo los principales avances, no solo en materia feminista, sino también en materia social. Y este encuentro para generar alianzas, para cuidarnos, para pensar mejor las estrategias, con las que vamos a seguir avanzando, creo que era absolutamente fundamental. Y creo que si alguien podía y debía organizarlo, era el Ministerio y era Irene. Así que muchísimas gracias por organizarlo y por darnos esta maravillosa oportunidad. Ayer se cumplía un año de la invasión criminal de Putin sobre Ucrania. Y creo que esta mesa no podía llegar en un momento en el que es más necesaria, más importante y más imprescindible. Yo creo que no nos llamamos a error si reconocemos, como creo que hay que reconocer, que hoy un alto al fuego y una negociación es más difícil que hace un año. Y al mismo tiempo también reconocer que es aún más urgente. Y yo creo que por eso poder pensar cómo desde el feminismo, cómo las feministas podemos aportar a la reconstrucción de la paz en Europa es absolutamente fundamental y una tarea a la que tenemos que dedicarnos con todas nuestras fuerzas. Y yo voy a centrarme en esto porque, y es una de las cosas sobre las que me debatí cuando pensaba esta intervención, voy a centrarme en la guerra en Ucrania porque creo que es muy fácil, muy fácil, hablar de paz en tiempos de paz. Y creo que es enormemente fácil también hablar de paz en conflictos que no nos afectan directamente. Aquí hay compañeras que van a hablar con muchísimo más criterio y conocimiento de Colombia, de Kurdistán, de Sudán. Creo que lo difícil es hablar de paz cuando estás dentro de un ecosistema oclusivo, terriblemente belicista, de una guerra que te afecta directamente. Y por eso creo que lo difícil es hablar de paz en tiempos de guerra y hablar de paz ante una guerra que te afecta directamente y que afecta a los ciudadanos y las ciudadanas de tus países. Comenzaré mi intervención, como siempre, mostrando mi solidaridad con todas las víctimas. Con las víctimas civiles, pero también con las víctimas militares. Todas esas personas que han muerto vistiendo un uniforme militar. Y recordando una cosa que puede ser una obviedad, pero que no lo es, quizás tanto, y es que las guerras, compañeros y compañeras, siempre las pagan los pueblos. Las guerras las pagan los de abajo, las pagan la gente humilde, la gente trabajadora. Nunca jamás un poderoso que ha ordenado una guerra desde un lujosísimo despacho ha pagado una guerra con su sangre o con la sangre de alguien que ama. Jamás. Las guerras las pagan los pueblos. Y por eso trabajar por la paz es siempre lo mejor para nuestros pueblos. Por eso, y precisamente porque creo que el feminismo nos puede aportar mucho en esta construcción de la paz, quería compartiros dos reflexiones. La primera es que, históricamente, las guerras las han pensado y ordenado los hombres y también las han terminado los hombres. Seguramente María José lo sabe mejor que yo. Normalmente, quien se sienta, quien empieza una guerra y quien se sienta después en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz son hombres. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo. Porque la guerra, si lo pensáis, es la máxima expresión de una lógica de dominación. De la dominación de unas personas sobre otras, de unas naciones sobre otras o de una parte de una nación sobre otra parte de esa misma nación. Y el machismo es también la dominación de los hombres sobre las mujeres. Del mismo modo que el capitalismo es la dominación de una minoría económicamente muy poderosa sobre los derechos de la mayoría social y también sobre el planeta. Entonces, precisamente porque estamos detrás de la misma lógica, de una lógica según la cual unos pocos hombres blancos muy ricos y poderosos dominan sobre la mayoría social y sobre sus derechos y sobre sus necesidades, acumulan, digamos, todo el poder político, todo el poder económico, toda la capacidad de representación, toda la capacidad política frente a una mayoría social que tiene muy poca capacidad de decidir, creo que el feminismo viene a aportarnos mucha luz para combatir esta lógica precisamente porque, ya lo he dicho, el feminismo es el principal movimiento transformador de nuestro tiempo, pero esencialmente el feminismo es un movimiento democratizador porque lo que busca el feminismo es la redistribución del poder. Y esa redistribución del poder es la clave para acabar con la lógica de la guerra, con la lógica de la dominación que está detrás del machismo y que está también detrás del capitalismo. Esa lógica de la dominación choca frontalmente con la lógica del feminismo, que es una lógica de vida, que es una lógica de poner en el centro las necesidades de las personas, las necesidades y la vida. Y esto creo que es importante porque cuando tienes que tomar una decisión política, la lógica que estás aplicando tiene una importancia clave, porque, si lo pensáis, cada euro que destinamos a tanques, a cazas, a misiles antiaéreos, es un euro que no estamos destinando a la sanidad y la educación públicas, a luchar contra las violencias machistas, a invertir más en vivienda social. Por tanto, aplicar o no esa lógica es una decisión de primer nivel para la garantía de los derechos de nuestra gente y de nuestros pueblos. En un momento en el que estamos escuchando a líderes europeos hablar de economía de guerra, hablar de que tenemos que hacer más esfuerzos para contribuir a esta guerra, yo creo que es fundamental que las feministas defendamos que España, y me atrevo a decir también que otros países europeos, no necesita ni más tanques, ni más aviones, ni más soldados. Lo que necesita es invertir en más médicas, en más médicos, en más profesores y profesoras, y también en más ayuda a domicilio. Y mirad, cuando preparaba esta intervención pensaba que efectivamente el feminismo nos puede ayudar a pensar en cómo construir la paz en la guerra en Ucrania, también en otros conflictos de los que van a hablar las compañeras mucho mejor que yo, conflictos mucho más olvidados que han tenido mucho menos foco a lo largo mediático, a lo largo de estos años, pienso en el Kurdistán, pienso también en República Democrática del Congo, en Etiopía, en Palestina, en el Sáhara. Y cuando preparaba esta intervención recordaba este libro de Virginia Woolf, que os recomiendo muchísimo porque es perfecto para pensar este momento en el que estamos, que es el de Tres guineas, que es un libro que Virginia Woolf escribe para responderle a un hombre que le preguntaba cómo podía ella y podían las feministas contribuir a finalizar y evitar la Segunda Guerra Mundial. Dice ella literalmente en el texto, la mejor manera en que podemos ayudarles a evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos. Creo que hay que seguir o me gustaría seguir este esquema que nos propone Virginia Woolf y vayamos primero con las palabras. En este año creo que ha quedado claro que durante las guerras el consenso mediático, ese ecosistema mediático oclusivo es total. No hay hueco para nada que no sea la escalada bélica dentro de los principales medios de comunicación. Se han producido dos fenómenos a lo largo de este año. Por un lado, hemos tenido voces muy renombradas en el mundo que han pedido paz, que han pedido diálogo, que han pedido negociación para Ucrania. Estoy hablando del secretario general de Naciones Unidas, estoy hablando del Papa Francisco. Y estas personalidades de enorme renombre han sido completamente silenciadas en este tema. Y después están representantes políticos, fuerzas políticas, que hemos alzado la voz o que nos hemos significado por la paz y que hemos recibido contra eso un brutal acoso mediático. Yo creo que esto tiene que ver con las palabras. Y creo que en tiempos de guerra es especialmente importante alzar la voz, decir la verdad y me atrevo a decir que en este momento, además, decir la verdad es decir lo que piensan la mayoría de ciudadanos y ciudadanas españoles, españolas, europeos y europeas, que quieren diálogo, que quieren negociación, que quieren un acuerdo para que la guerra acabe cuanto antes y llegue un alto al fuego. Eso es fundamental, alzar la voz y decir la verdad. Porque, insisto, no son datos que me invento yo, son datos oficiales de la Unión Europea que dice que la mayoría de la gente quiere una negociación. Y vayamos también a los métodos. Creo que en este año ha quedado también muy claro que esta guerra solo va a terminar de dos maneras. O con un alto al fuego y la apertura de una negociación seria avalada por organismos internacionales, o bien con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares. El primer enfrentamiento mundial entre potencias nucleares. Por desgracia, tengo que decir que hoy estamos más cerca del segundo escenario que del primero. No hay más que ver los movimientos que está haciendo Rusia con esa salida del Tratado Nuevo Start a lo largo de los últimos días. Creo que es el momento de repensar nuestros métodos, de repensar nuestra estrategia, de reconocer que haber contribuido a la escalada bélica en este año ha sido un error, que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano, que es lo que todas decimos que queremos. Quizás sí ha servido para decirles a los Estados Unidos que somos sus aliados preferentes. Pero no ha servido para lo que dijeron que iba a servir, que era ayudar a los ucranianos y las ucranianas. Por eso, apostar por una negociación y por un alto al fuego es la vía fundamental y la más importante para acabar de una vez por todas con la pérdida de vidas humanas y también con los millones de desplazados. Porque quiero recordar que este conflicto está siendo ya más mortífero que la guerra de Irak, que duró ocho años. Por eso creo que cambiar los métodos, nuevos métodos, compañeros y compañeras, para nuevas soluciones es absolutamente fundamental, como nos proponía Virginia Woolf. Y termino ya, que sé que no tenemos mucho tiempo y hay mucho que hablar, solo una cosa más. Sabéis que Carmen de Burgos era la primera corresponsal, la que se reconoce como la primera corresponsal de guerra española, y ella decía que la guerra se secunda normalmente con todo el mundo escudado en la frase absurda de que la guerra es un mal necesario. De alguna manera que no hay más remedio que ir a la guerra. Yo creo que tenemos que combatir ese no hay alternativa. Siempre hay una alternativa. Irene y yo somos psicólogas educativas de profesión, antes de estar en esto. Y en Psicología de la Educación siempre decimos que darle un tortazo a un niño no es lo único que puedes hacer. Siempre hay otra alternativa. Puedes reconocer que en un momento dado no has sabido hacerlo mejor. Puedes reconocer que es lo que aprendiste de tus padres, de tus madres, de tu forma de ejercer la crianza. Pero hemos defendido que queremos construir una sociedad en la que no sea aceptable pegarle un tortazo a un niño. En el que no queremos que eso sea una opción y no pensamos que sea la mejor opción. Yo quiero construir también un mundo en el que la guerra no sea una posibilidad aceptable para relacionarnos con otros países, con otras naciones. Lo que quiero es construir un mundo en paz. Lo que quiero es construir una relación entre países que esté basada en la igualdad, en el respeto a los derechos humanos. Y creo, compañeros y compañeras, que es posible. Y que si hay alguien que puede diseñar los nuevos métodos, las nuevas formas de relacionarnos, son las feministas y es el feminismo. Por eso, nuevos métodos, protagonismo de la sociedad civil, protagonismo de las mujeres en las negociaciones de paz y seguir trabajando por el diálogo, por la paz y por el acuerdo, que es lo que quiere la mayoría de la gente. Muchas gracias y buen debate a todas.